Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Yo te voy a buscar, yeah, yeah You know, in all day, they couldn't say the shit they wanted to say They had the fake orgasms and shit We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker You're such a fucking hoe, I love it You're such a fucking hoe, I love it You're such a fucking hoe, I love it Your boyfriend is a dork, make love it I just pulled up in the coast, fucked that bitch up out in London There's diamonds on my bus, now ooh, fuck, what's the time? Smoke, perp, sip, and drink, ooh, fuck, she take lines You're such a fucking hoe You know, in all day, they couldn't say the shit they wanted to say They had the fake orgasms and shit We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker Ah... Gracias por ver el video.